Hola con todos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Liqui Baby Juice Company. ¿Cómo están todos en el Ecuador? Quiero aprovechar para mandar muchos saludos a la gente en la Amazonía, a nuestros queridos amigos en Manta, a toda la gente de la capital, en general toda la gente que ha depositado su confianza en Liqui Baby Juice Company para recibir todos sus artículos de vapeo en una velocidad del rayo básicamente por Servientrega con envío gratis a nivel, toda la ciudad de Quito tienes envío gratis por Servientrega y a nivel nacional también hay envío gratis en compras superiores a los 30 dólares. Así que aprovechen, aprovechen esta oportunidad. Nosotros queremos acercar el vapeo a todos ustedes, a todas las casas de los ecuatorianos. Así que un saludo muy grande para todos nuestros amigos y queridos clientes y obviamente para todos ustedes los que nos están viendo en este momento. Y bueno, en esta oportunidad, en este episodio, volvemos con un review. Volvemos con un review, el primer review del año 2019 y en este caso nos vamos a enfocar en un equipo para sales de nicotina. Así que, sin más, nos acercamos directo y vamos a ver qué tal está este Smoke Novo para sales de nicotina. Ahora lo vemos en modo macro. Bueno, mis queridos amigos, de aquí estamos en modo macro con el Smoke Novo. Este es el color Prism Chrome en Black Cobra. La idea aquí es, básicamente, si ustedes se fijan en el acabado, es básicamente parecida a la piel de una serpiente. Esa es un poco la idea. Es un acabado precioso. La verdad es que hace falta verlo en vivo para darse cuenta del gran trabajo que hizo la gente de Smoke en el diseño industrial de este aparato. Pueden ver incluso el brillo que tiene esa pintura negra. Espectacular. Como habíamos mencionado antes, aquí está el pod. Este es el pod que se rellena con sales de nicotina. Y el aparato como tal tiene acá el puerto micro USB justamente para poderle dar carga a esta batería. Vamos a ver en la caja. Tenemos ahí un poco de las indicaciones y de lo que incluye el kit. Aquí vemos que viene un dispositivo nuevo, dos pods recargables. Recordemos que estos son pods recargables, que eso es lo que recomendamos siempre en el momento de utilizar sales de nicotina para no estar esclavizado de pods propietarios que no puedes utilizar realmente todos los sabores que tú deseas. Y también viene un manual de usuario. La batería en este kit es una batería de 450 miliamperios, pero recordemos, en este caso es suficiente porque estamos vapeando con resistencias altas. Entonces, 450 miliamperios está bien, está bien para este tipo de dispositivo. Si vemos, hacemos un unboxing, bueno, encontramos el manual y todas las tarjetas de garantía y etcétera de Smoke. Adentro viene justamente el pod, viene otro pod de recambio vacío y un cable, un cable micro USB justamente para dicho efecto. Quiero mostrarles en este caso el pod, el momento que vemos que viene así vacío, ¿no? ¿Cómo se lo rellena? Aquí tiene esta pestaña, es una pestaña de caucho, ¿sí? Es una pestaña de caucho donde simplemente se retira, la pestaña no termina de salir del todo, ¿sí? Simplemente se le hace a un lado y ahí se puede rellenar. Entonces, lo recomendable es utilizar una botella Stabi de Gorilla que tienen el piquito, ¿no? Para poder rellenar acá o utilizar este tipo de botellas, las botellas que tienen punta de aguja, ¿sí? Porque de esta manera se ingresa acá, se llena y se vuelve a sellar y es muy, muy fácil, ¿sí? Entonces, esa es la manera adecuada de rellenar este tipo de pods de la manera más fácil posible utilizando este tipo de botellas que se las puede conseguir tranquilamente en sitios de vapeo. Así que esto es básicamente lo que hay que ver en modo macro del Smoke Novo. Salimos de este modo y vamos a conversar un poco más de impresiones finales. Bueno, ¿qué les pareció el modo macro del Smoke Novo? La verdad es que a mí me gusta mucho este dispositivo. Me parece que la terminación es espectacular. Me gusta muchísimo el diseño. Es un equipo muy sencillo, muy compacto, muy ligero. Te lo llevas en la camisa ni lo sientes. Entonces, los cartuchos son buenos, tienen buena duración, son fáciles de llenar. La verdad me parece un estupendo equipo. Me parece un estupendo equipo. Yo creo que es un tema, como yo les había comentado, ¿qué es lo que pasa con los equipos para sales de nicotina? ¿Son complementarios al vapeo? ¿Son sustitutos del vapeo tradicional? ¿Para quién va dirigido? Un poco de todo. Si es que tú eres una persona que vapea tradicionalmente, pero no vas a estar lanzando tremendas nubes de vapor dentro de tu oficina, por ejemplo, esta es una muy buena opción. Porque recordemos que el principio de los equipos con sales de nicotina es básicamente que son equipos con watts por arriba del ohmio. No son equipos sub-ohm. Son equipos para resistencias altas. Son equipos para vaporizar el líquido a potencias muchísimo más bajas. Por eso es que justamente se utilizan esas concentraciones de nicotina altas que nos permiten justamente tener esa sensación de saciedad con las sales de nicotina sin necesidad de botar grandes cantidades de vapor. Otra de las ventajas en las sales de nicotina también es que el consumo es reducido. El consumo es mucho menor. En este tipo de atomizadores es simplemente imposible que te bajes todo el pod recargado, porque es un equipo obviamente recargable, como lo harías a la velocidad que te bajas un tanque de 2 mililitros en el vapeo tradicional. Entonces, por ese lado también sabemos que va a ser un equipo que, además de estos equipos de por silla, son mucho menos costosos que los de vapeo tradicional. Si bien tienes que usar los pods propietarios de cada modelo, al fin y al cabo, realmente el costo de consumo con este tipo de aparatos es muy reducido, pero tampoco es para todo el mundo. O sea, la gente que está soltando el cigarrillo y busca una alternativa más adoludable sin combustión, las sales de nicotina son ideales. Esta es una gran opción de entrada. Ahora, si es que eres una persona que ya vapea y te encantan las grandes toneladas de vapor y el delicioso sabor que puedes sacar con un RDA o un RTA, esto también puede ser para ti, para utilizarlo en los lugares donde no puedes utilizar el anterior. Simplemente tienes más opciones. Son más opciones las que se tiene para básicamente tratar de cubrir las necesidades de vapeo de cada una de las personas. De ahí, bueno, también les comento que dentro de este pod en este momento se encuentran el primer batch de sales de nicotina marca LiquiVape, nuestras sales propias. Van a salir tres sabores muy pronto, así que espérenlos. Aquí tenemos sales LiquiVape para largo, así que espero muy pronto hacer la presentación de estos nuevos sabores de sales que vamos a tener en el mercado y justamente aprovechar para hacer ahí un concurso y poderles regalar botellas del primer batch de las sales de LiquiVape. Así que estén atentos con eso. Como digo, el Smoke Novo, un equipo ideal. Ahora existe una nueva versión actualizada de este aparato. De todas maneras, como digo, muy recomendado. Es un aparato muy sencillo de usar. No va a traer dolores de cabeza a nadie de los que sean peleados con la tecnología o no tengan que estar lidiando con reconstruibles y otro tipo de atomizadores más complejos. Hay opciones. El vapeo no tiene por qué ser complicado. Lo importante del vapeo y nuestra misión es acercarles a ustedes simplemente opciones con riesgo y daño reducido. Lo que queremos es un Ecuador libre de humo. Así que por eso tenemos este tipo de opciones. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en la parte de abajo de este video. Como siempre. Y pues nada más. De momento, muy pronto volvemos con más contenido en Liquid Baby Juice Company, nuestro canal de YouTube. No dejen de suscribirse. Les mando un fuerte abrazo. Saludos para todos. Gracias. Gracias por ver el video.